La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atreos con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Ya sea vecina el día, el día tuyo, volverá a progresar el universo, compartamos tu gozo los que fuimos, devueltos por tu mano a tus senderos. Oh, Orinidad, cremente, que te adore, tierra y cielo a tus pies arrodillados, y que nosotros, por tu gracia nuevo, cantemos en honor un nuevo canto. Amén. Tus mandatos, Señor, son fieles y seguros, más que la voz de agua salta rosa. El Señor reina, vestido y majestad. El Señor, vestido y seguido de poder, así es tan firme, el reino vacía. Tu gloria no es tan firme, ni tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos, su voz, levanta los ríos, su frágil. Pero más que la voz de aguas fraudulosa, más potente que yo le arde el mar, más potente que yo le arde el mar, más potente que yo le arde el mar. Tu gloria no es tan firme, ni tú eres eterno. Tu gloria no es tan firme, ni tú eres eterno. Como eres príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tus mandatos, Señor, son fieles y seguros, más que la voz de aguas fraudulosa. Manantiales, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Pregaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, ríos y heladas, bendecida al Señor. Rosillos y heladas, bendecida al Señor, hermanos y hielos, bendecida al Señor. ríos y hielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ríos y hielas, bendecida al Señor, ríos y hielos, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, pensárselo por irnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuando te creen en la tierra, bendiga al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cervas de los inmensos, bendecida al Señor, ames del cielo, bendecida al Señor. Cervas de los inmensos, bendecida al Señor, pensárselo por irnos por los siglos. Hidnos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga a Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Almas y siervos del Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensalzando por irnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzando por irnos por los siglos. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensalzando por irnos por los siglos. Bendecida al Señor, 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 bendecida al Señor Son y luna, alabando estrellas lucientes, alabando espacios celestes y aguas que coigan en el cielo. Alámen en nombre del Señor, porque yo no ando y existieron. Y el Dios con su influencia perfecta, y una ley que no pasará. Alabada el Señor en la tierra, secacios y abismos del mar. Baños, granizo, nieve y cruda, viento brancalado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras, árboles, frutales y cedros. Piedras y animales domésticas, reptiles y pátanos que vuelan. Reyes y pueblos de Jorge, crícites y jefes del mundo. Los pobres y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alámen en nombre del Señor, el único nombre es su primer. Su majestad sobre el cielo y la tierra, es la que se vive hoy en su vuelo. Amén. Amén. Fue el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes y pueblos de la ley, alabando al Señor. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, no estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú, que fuiste triturado por nuestros crímenes. En piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Dios es el Espíritu, adorado por el Espíritu, y de verdad. Dios es el Espíritu, adorado por el Espíritu Santo. Dios es 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 el Espíritu Santo. recordando su santa alianza y el ponamiento que pudo a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño que le ama a la profeta del Altísimo, o dirás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Con la alegría y misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en la tierra, y en sombra de muerte, a la anía nuestros pasos por el camino de la paz. Glorir al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Dios es el Espíritu, adorando el Espíritu, y de verdad. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Acudamos pues a nuestro Redentor, que nos concede estos días de perdón, y bendiciéndole, digamos, infúndenos Señor, un espíritu nuevo. Infúndenos Señor, un espíritu nuevo. Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo, nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos andar hoy en vida nueva. Infúndenos Señor, un espíritu nuevo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solicitos del bien de todos los hombres. Infúndenos Señor, un espíritu nuevo. Ayúdanos Señor, a trabajar con cordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno. Infúndenos Señor, un espíritu nuevo. Tú Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad. Infúndenos Señor, un espíritu nuevo. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, fuente de toda bondad y misericordia, que nos otorgas un remedio para nuestros pecados, por el ayuno, la oración y la limosna, recibe con agrado la confesión que te hacemos de nuestra debilidad. Y ya que nos oprime el peso de nuestras culpas, levántanos con el auxilio de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los Cielos. Salve, Reina de los Cielos. Salve, Reina de los Cielos. Oremos, Dios Santo y Misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el tiempo de Dios nos ayude, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Gracias. Gracias. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Este día tradicionalmente celebramos la fiesta de uno de los más grandes santos de la Iglesia, junto con San Juan Bautista, San José, esposo de la Virgen María. Este año, la fiesta de San José se traslada litúrgicamente al día de mañana, pero San José, además de ser patrono de la Iglesia Universal, es también padre y patrono del venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe. Por tanto, podemos decir, hoy es la fiesta especial del Cabildo. Encomendemos al Señor, este venerable Cabildo, para que el Señor nos conceda a todos los que lo formamos, la gracia de ser fieles, como él lo fue, como San José, a los designios, a los proyectos de Dios para esta Basílica y para cada uno de nosotros. Este día también nos visita nuestro seminario, el Seminario Conciliar de México, que, pues, viene a pedirnos de manera especial, en primer lugar, nuestra oración por las vocaciones sacerdotales en nuestra arquidiócesis. Pedir por las vocaciones, no solamente es que el Señor nos conceda más vocaciones, sino mejores, mejores vocaciones cada vez, precisamente para bien de su Iglesia. Están, pues, aquí los alumnos, está nuestro rector, el rector del seminario, el padre José Guadalupe Godínez, le damos la bienvenida, igual que a todos los padres formadores del seminario, que están también, estarán este domingo aquí, celebrando la Eucaristía. Este día se hace la colecta también, única, total, completa, que cada año se hace para el seminario. Yo los invito, hermanos, a que sean generosos. Es una colecta anual que, como digo, va íntegra al seminario. Pongamos también, en las manos amorosas de María de Guadalupe, a nuestro hermano, el señor canónigo Filemón Cepeda, que se encuentra muy grave en el hospital. Pongámoslo en sus manos, para que ella le alcance, si es la voluntad de Dios, la salud, y pueda recuperarse adecuadamente. Disponiéndonos, pues, a esta celebración, reconozcamos, en el contexto de este momento, de este tiempo penitencial, nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor por ellos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del Libro del Éxodo En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen Respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo Llevando contigo A algunos de los ancianos de Israel Toma en tu mano el callado con que golpeaste el nilo Y vete Yo estaré ante ti Sobre la peña En Horeb Golpea la peña Y saldrá de ella agua Para que beba el pueblo Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah Por la rebelión de los hijos de Israel Y porque habían tentado al Señor Diciendo Está o no está el Señor En medio de nosotros Palabra de Dios Señor Que no seamos sordos a tu voz Señor Que no seamos sordos a tu voz Vengan Lancemos vivos al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a él Acerquémonos a él llenos de júbilo Vengan Vengan Y puestos de rodillas adoremos Y bendigamos al Señor que nos hizo Pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros sus oveja Señor Señor Que no seamos sordos a tu voz Hagamos Hagamos le caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí Aunque habían visto mis obras De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Ya que hemos sido justificados por la fe Mantengámonos en paz con Dios Por mediación de nuestro Señor Jesucristo Por él Hemos obtenido Con la fe La entrada al mundo de la gracia En el cual nos encontramos Por él Podemos gloriarnos de tener la esperanza De participar en la gloria de Dios La esperanza no defrauda Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado En efecto Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba De que Dios nos ama Está en que Cristo murió por nosotros Cuando aún éramos pecadores Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Señor, tú eres el salvador del mundo Dame de tu agua viva Para que no vuelva a tener sed Palabra de Dios Oh gloria a ti Señor Jesús Oh gloria a ti Señor Jesús Oh gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria Llamado Sicar Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob Jesús Que venía cansado del camino Se sentó sin más en el brocal del pozo Era cerca del mediodía Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida La Samaritana le contestó Como es que tú siendo judío me pides de beber a mí Que soy samaritana Porque los judíos no tratan a los samaritanos Jesús le dijo Si conocieras el don de Dios Y quien es el que te pide de beber Tú le pedirías a él Y él te daría agua viva La mujer le respondió Señor Ni siquiera tienes con qué sacar agua Y el pozo es profundo ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob Que nos dio este pozo del que bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó El que bebe de esta agua Vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo le daré Se convertirá dentro de él En un manantial capaz De dar la vida eterna La mujer le dijo Señor Dame de esa agua Para que no vuelva a tener sed Ni tenga que venir hasta aquí a sacarla Él le dijo Ve a llamar a tu marido Y vuelve La mujer le contestó No tengo marido Jesús le dijo Tienes razón No tienes marido Has tenido cinco Y el de ahora no es tu marido En eso has dicho la verdad La mujer le dijo Señor Ya veo que eres profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto Está en Jerusalén Jesús le dijo Créeme mujer Que se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán al padre Ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero se acerca la hora Y ya está aquí En que los que quieran dar culto Verdadero Adorarán al padre En espíritu y en verdad Porque así es como el padre Quiere que se le dé culto Dios es espíritu Y los que lo adoran Deben hacerlo En espíritu y en verdad La mujer le dijo Ya sé que va a venir el Mesías Es decir Cristo Cuando venga Él nos dará razón de todo Jesús le dijo Soy yo El que habla contigo En esto llegaron los discípulos Y se sorprendieron De que estuviera conversando con una mujer Sin embargo ninguno le dijo ¿Qué le preguntas? ¿O de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro Se fue al pueblo Y comenzó a decir a la gente Vengan a ver a un hombre Que me ha dicho todo lo que he hecho ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo Y se pusieron en camino Hacia donde él estaba Mientras tanto Sus discípulos le insistían Maestro come Él les dijo Yo tengo por comida Un alimento Que ustedes no conocen Los discípulos comentaban entre sí ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo Mi alimento es hacer la voluntad Del que me envió Y llevar a término su obra ¿Acaso no dicen ustedes Que todavía faltan Cuatro meses para la ciega? Pues bien Yo les digo Levanten los ojos Y contemplen los campos Que ya están dorados Para la ciega Ya el cegador Recibe su jornal Y almacena frutos Para la vida eterna De este modo Se alegran por igual El sembrador Y el cegador Aquí se cumple el dicho Uno es el que siembra Y otro el que cosecha Yo los envié A cosechar Lo que no habían trabajado Otros trabajaron Y ustedes recogieron Su fruto Muchos samaritanos De aquel poblado Creyeron en Jesús Por el testimonio De la mujer Me dijo Todo lo que he hecho Cuando los samaritanos Llegaron a donde Él estaba Le rogaban Que se quedara Con ellos Y se quedó Allí dos días Muchos más Creyeron en Él Al oír su palabra Y decían a la mujer Ya no creemos Por lo que tú Nos has contado Pues nosotros mismos Lo hemos oído Y sabemos Que Él es de veras El Salvador del mundo Palabra del Señor Con la celebración De este tercer domingo De cuaresma Nos encontramos Prácticamente a la mitad De nuestro recorrido Cuaresmal Hacia la Pascua El carácter Bautismal De la cuaresma Se pone de manifiesto Especialmente En los tres últimos domingos De este tiempo litúrgico Es por eso Que durante estos domingos También Hacemos Y lo haremos Al final de la homilía Los escrutinios De nuestras hermanas Que se preparan Para el bautismo En la Pascua Las lecturas De hoy Están centradas Precisamente En el tema Del agua Que es vista Como un don De Dios A propósito De esto El Evangelio De hoy Nos dice Que el verdadero Don de Dios Es el Espíritu Santo Que Dios da A quien se lo pide La escena Del Evangelio Como hemos escuchado Nos evoca Como un escenario En el que se desarrolla Pensemos un poquito Imaginemos Una obra Teatral Un escenario En el que Aparece El pozo De Jacob Y cuyo actor Principal Es Jesús Él Entra en escena Llega Con sus discípulos Adonde hay un pozo Y después Allí mismo Se desarrolla El encuentro Con la mujer Samaritana Los discípulos Han salido Han ido A comprar Alimento Y se queda Solo Jesús Entra Entonces En escena La mujer Samaritana En ese encuentro Se abordan Dos temas Fundamentales El tema Del agua Como decía Don del Espíritu Y el tema Del verdadero Culto A Dios Después de un tercer Momento Entran en escena Los discípulos Y se desarrolla Otro tema El tema Del alimento Y el tema De la miez Y termina todo Con la fe De los samaritanos Que creen Verdaderamente Que Jesús Es el salvador Del mundo En toda la narración El evangelista Nos presenta Así como En rápidas Pinceladas Algunos rasgos De la personalidad De Jesús Jesús Es humano Llega Cansado Sediento Es un judío Su raza Pertenece A la raza Judía Ahí aparece Como mayor Que los patriarcas Específicamente Mayor que Jacob Aparece Como aquel Que da el agua Que da el Espíritu Santo Aparece Como profeta Como Mesías Y finalmente Como salvador Del mundo Son diferentes Facetas Diferentes Aspectos De la persona De Cristo Que nosotros Tenemos también Que profundizar Jesús ofrece El agua viva Es el agua Que produce La vida eterna El don De Dios La mujer Samaritana Lo entiende Literalmente Como el agua Fresca De aquel pozo Eso le da ocasión A Jesús Para explicarse Se trata Del don Del Espíritu Santo El escenario Además Tiene un significado Simbólico El pozo Representa Todo lo antiguo Que es Superado Por Jesús Podríamos Hacer Un paralelo Con la aparición De Santa María De Guadalupe En el cerro Del Tepeyac En el que La Virgen Comunica San Juan Diego Representante De su pueblo Así como La samaritana Era representante De su pueblo Samaritano María le dice A Juan Diego Viene Algo mejor Se acerca Dice Jesús La hora Y ya está aquí Es decir Tanto Jesús En el Evangelio Como María Aquí en el Tepeyac Nos hablan De que lo que Tenemos Es bueno Lo que teníamos Es bueno Pero lo que viene Que viene de Dios Es mejor Jesús pues Viene a anunciar Como profeta Y María Lo hace aquí En el Tepeyac Que vienen Tiempos En que hay que Adorar Al Padre En espíritu Y en verdad Aquel Hay que adorar Aquel Por quien se vive Aquel Que da la vida En resumen Hay que adorar Desde lo profundo Del corazón Al verdadero Dios Que nos da la vida Aquí el mensaje Se centra En la persona De Jesús Él es el Mesías Que da el agua viva Y que es el lugar De culto verdadero A Dios Aceptar pues A Jesús Creer en Él Como decían Los samaritanos Le dicen a la mujer Ya no creemos Por lo que nos has dicho Hemos oído Y sabemos Por De De Primera mano Por decirlo así Así tiene que ser Nuestra fe No de lo que nos digan Sino de nuestro Encuentro con Jesús Por eso también María Pide un templo En el que se le rinda Culto a Jesús Su Hijo El Dios verdadero Que ella nos trae Así nos dice Cuán grande Y ardiente Deseo tengo De que aquí Me provea El Obispo De una casa De que me levante En el llano Mi templo Un lugar De encuentro Con Dios Donde Se le dé Culto al Padre En espíritu Y en verdad Para nosotros Hermanos Como para todos Los cristianos La fe nace Del contacto Personal Con Jesús Y se proyecta Y se consolida En el testimonio Que no se nos olvide Esto Que vivamos Tratemos de vivir De acuerdo A este mensaje Que el Señor Nos da Hay algo nuevo En nuestra vida Que es lo que Dios Tiene para cada uno De nosotros Vamos ahora A proceder Al escrutinio De nuestras hermanas Que se preparan Para el bautismo Hermanos 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 Que han sido elegidas Por Dios Pónganse de rodillas Y oren en silencio Ante el Señor Cada uno De nosotros También Desde el silencio De nuestro corazón Oremos Por estas dos Hermanas Nuestras Ahora que con confianza Elevamos nuestras Plegarias al Señor Oremos especialmente por estas elegidas, Marisela y Rocío, a quienes la Iglesia ha escogido amorosamente después de un largo camino, para que concluida su preparación, en las próximas fiestas de Pascua, encuentren a Cristo en sus sacramentos. A cada petición respondemos diciendo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que toda la Iglesia, especialmente en este tiempo de reflexión y esperanza, por medio de las penitencias y pláticas cuaresmales, sea purificada de sus culpas y vea fortalecida su vida de fe, oremos. Señor, ten piedad. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario, y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo, oremos. Señor, ten piedad. Para que infunda en todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia, oremos. Señor, ten piedad. Para que estas elegidas, Marisela y Rocío, mediten en su corazón la palabra de Dios, y la gusten cada día más profundamente, oremos. Señor, ten piedad. Para que conozcan a Cristo, que vino a salvar lo que estaba perdido, oremos. Señor, ten piedad. Para que con corazón humilde se reconozcan pecadoras, oremos. Señor, ten piedad. Para que también sus familias pongan su esperanza en Cristo, y encuentren en él la paz y la santidad, oremos. Señor, ten piedad. Hagamos también una oración especial este día, por las vocaciones sacerdotales de nuestra arquidiócesis, y por nuestro seminario. Que la Santísima Virgen los proteja, los lleve por el camino de una formación adecuada a los retos y necesidades de nuestra ciudad, oremos. Dios y Padre nuestro, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concédenos que estas hermanas que se preparan al bautismo, que a ejemplo de la Samaritana buscan el agua viva, convertidas por la palabra del Señor, se reconozcan prisioneras de sus pecados y debilidades. No permitas que por confiar vanamente en sí mismas, sean engañadas por el demonio. Antes bien, líbralas del espíritu de la mentira, para que al reconocer su pecado, reciban plena purificación espiritual, y puedan emprender el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, Tú eres la fuente a la que estas elegidas acuden sedientas, y el Maestro al que buscan. No pretenden presentarse inocentes ante Ti, que eres el único santo, sino que abren confiadamente sus corazones, reconocen sus culpas y descubren sus llagas ocultas. Líbralas con amor de sus debilidades, alivia sus enfermedades, calma su sed y concédeles la paz. Por el poder de Tu nombre que invocamos con fe, sálvalas. Expulsa al espíritu del mal, al que venciste con tu resurrección, y muestra a tus elegidas el camino en el Espíritu Santo, para que acercándose al Padre, lo adoren en verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Queridas hermanas, las esperamos para el próximo escrutinio. Ahora pueden ir en paz, que el Señor esté siempre con ustedes. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. En cuaresma habitualmente hacemos lo que conocemos como el credo corto, es decir, el símbolo que llaman de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacen ahora los alumnos del seminario, la colecta en favor del seminario, vuelvo a invitarles, sean generosos. Los alumnos estarán también a las puertas, si alguno quiere hablar con ellos, platicar, preguntar sobre algún aspecto del seminario, pueden hacerlo. Amén. 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 Dios del universo, por este mal y este nido, que te presentamos. Bendito seas, Padre, Dios del universo, por este mal y este nido, que te presentamos. Bendito seas, Padre. 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 Ellos serán para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo, con debilidad y debilidad de salvación. Bendito sea el Padre, Dios del universo, por este mal y este vivo que le presentamos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de sangre, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 lo福 diesen Señor, A så A så ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Te rogamos. Dirige Señor. los corazones de tus fieles, y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.